Claro. Otro de los alimentos que es una gran sobreexplotación es el tema de los huevos. Parecido a la leche, ¿qué supone comer huevos a día de hoy? Una aberración también. Esto la gente lo puede hacer. Lo que entendemos como, al igual que la vaca lechera, se entiende como la gallina ponedora, es que se le llama así tal cual, como para hacer alusión a la razón por la que se le sobreexplota, que es poner huevos básicamente para la industria alimentaria. La especie original de gallina de la que proviene la gallina ponedora se extinguió absolutamente en 1958 y esto se puede buscar en Google qué aspecto tenía la gallina original, que era un animal súper delgadito, es decir, era como un pollo sin grasa, un animal pues delgado. Y a partir de 1958 empezaron a modificar las gallinas para que, de forma natural, que tenían que poner entre 16 y 18 huevos al año, tengamos ahora una gallina que pone entre 180 y 250 huevos al año. Esto es como si cogemos a una mujer humana y en vez de hacerla ovular 14 veces al año, como es el ser humano, pues la hacemos ovular 250 veces al año, con 250 menstruaciones, 250 sintomatología propia de la menstruación, dolores, etc. Y esto ha supuesto que la gallina original tuviera una esperanza de vida de nueve años y ahora las gallinas ponedoras viven dos años. Dos años, con lo cual hay que renovar las gallinas y sobreexplotarlas más aún para ir sustituyéndolas una a una. Efectivamente. O sea, si esas cosas la verdad que es... Muy atroz, muy, 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 muy atroz. El canal de ovulación, porque evidentemente un huevo es... un huevo de una gallina es el equivalente a un óvulo en una mujer humana, ¿vale? Es decir, el humano que come huevos come ovulación de gallina, ¿vale? Que quede claro, entonces, el canal de una gallina por el que ovula, es decir, por el que pone el huevo, es mucho más estrecho anatómicamente que el huevo en sí. Es decir, tiene que dilatar. Es como si una gallina, a efectos de humano, tuviese que parir cada día. Claro. Es como si una gallina, a efectos de humano, tuviese que parir cada día.